¿Qué es la protección? ¿Qué es la protección individualizada o protección colectiva? Protección individualizada. El Estado tiene que diseñar sistemas que permitan la protección del periodista concreto, del amenazado, del periodista A, no de los periodistas. Ese es el segundo gran acta. Y esto que implica, implica que el Estado tiene que tener un sistema de funcionamiento que permita que cuando un periodista es amenazado, se adopten las medidas que son adecuadas para conseguir el fin de protección y eficaces. Y que tiene que hacerse de manera automática. Muy singularmente, teniendo en cuenta factores de género, no lo olvidemos nunca, no es lo mismo la amenaza o la situación a un periodista mujer que a un periodista hombre. Las formas de amenazar o agredir son en muchos casos diferentes. Segundo, con participación del propio periodista. Esto es, proteger a un periodista es algo distinto que proteger a un testigo de un caso. Un periodista quiere seguir trabajando. Es más, si no puede seguir trabajando, entonces quienes han amenazado ya han triunfado. Y han acallado la voz. Por tanto, el diseño del plan individualizado de protección a un periodista debe tener en cuenta las peculiaridades del ejercicio de la profesión. Y adaptarse de manera individualizada al ejercicio de la profesión. Y si en determinadas circunstancias yo tengo que tener una reunión secreta, el sistema de protección tiene que garantizar el secreto de esa reunión. Porque a ver si con la excusa de protegerme lo que ustedes están haciendo es callarme. Tercero, y muy especial, tiene que estar orientado al regreso del periodista. El efecto inmediato de la violencia sobre los periodistas suele ser el machazo del cuerpo. ¿Cuántos periodistas? El campo de actuación que más se ha estudiado es de los periodistas colombianos. Informando sobre la actividad militar o la actividad de la narcotráfica. ¿Cuántos periodistas colombianos han tenido que abandonar Colombia? Ciertos. Pues bien, los planes individualizados deben garantizar el regreso. No solo la supervivencia del periodista lejos de su tierra, sino también en el regreso al lugar del ejercicio de su profesión. Estamos de nuevo a lo mismo. Son periodistas, son voces, y las voces no se pueden acallar. Exiliar al periodista es un triunfo. ¿De quién amenaza? Pero a veces, cuando la violencia sobre los periodistas es sistémica, es permanente, es constante, entonces no se trata de hacer protección individualizada. Entonces, lo que hay que hacer son planes generales de protección a los periodistas. Me consta que en México se está trabajando en eso y se ha puesto en marcha todas las medidas. Bien, esto también es esencial. En ustedes, sí, todos los periodistas que están informando sobre las actividades de las bandas que se dedican a la tráfico de personas en México tienen problemas de seguridad, tiene que haber un plan general para protegerlos. Sí, todos los periodistas que en México están denunciando las actividades del narcotráfico y tienen problemas, tienen automáticamente problemas de seguridad, tiene que haber un plan para ellos. Sí, todos los periodistas que denuncian problemas de corrupción, sobre todo en los niveles más bajos, más vinculados al municipio o incluso al Estado, están teniendo problemas para defenderse de las amenazas, tiene que haber un plan específico para ellos. Y tiene que haber un plan específico para ellos que desproteja a todos los periodistas. Y tiene que ser un plan diseñado desde las necesidades de los propios periodistas. Y tiene que ser un plan que no signifique la imposibilidad de seguir informando, porque esa es la gran dificultad en cualquier actividad de los periodistas. a un profesor de la Universidad de la Rehualdo de la clase, en México, en España, en Colombia, o un periodista informa desde su mundo, no puedes aislarle de su mundo, porque entonces le has matado profesionalmente, le has convertido en un ser inútil. Y ya no es, y esto es importante, es una de las ideas clave que desde el principio quiero transmitirles, ya no es la persona que ya es un grado, es el efecto. Sobre las demás personas y sobre el resto de ciudadanos. No protegemos al periodista A porque sea A. Protegemos al periodista A, porque así protegemos a todos los periodistas. Y protegemos a todos los periodistas, primero, porque son vulnerables, y segundo, porque sin ellos no hay sociedad democrática. Al proteger al periodista A, no estamos salvaguardando la vida e integridad y la dignidad de A. Estamos intentando que la democracia tenga más calidad. o que tenga incluso alguna cadena. que la democracia tenga más calidad de la vida e integridad de A.